... Cerca a todos, cerca a las 41, cerca a las 75. Aquí hay un Publix a menos de 3 minutos, hay un Wolverine a menos de 5 minutos, la 41 está a 2 minutos, la 75 está a 7 minutos. Es una finca, pero en la ciudad, con todas las comodidades que tiene la ciudad. Esta es una zona casi que privada. Para que usted tenga gallinas, tenga caballos, tenga todo lo que usted necesita. Por un precio supremamente barato. Por un precio supremo de la ciudad, con un precio supremo de la ciudad. Fincas de tres acres, cinco acres, diez acres, con casa, cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales, cerca al aeropuerto internacional, cerca al mar. Ahora y media en Miami, ahora y media de Tampa. Con todas las comodidades, con todos los servicios, en una finca, pero en su casa. Estar en una finca con todos los servicios de que tiene la ciudad. En la Florida, donde no hay nieve, donde nunca se oculta el sol, tenemos verano todo el año. Aquí puede comprar una finquita y parquear su camión, sin ningún problema. Y entonces puede parquear su camión ahí. Ahí puede cambiar su camión cuando usted quiera. Se ahorra el parqueadero de los camiones, del bus. No hayas. Se ahorra el parqueada, si se ahorra el parqueada, si se ahorra el parqueada. Pero no hayas. ¿Qué pasa? Fincas de un acre o sacre sin cuacres para la venta. Fincas de un acre o sacre sin cuacres para la venta. Fincas de un acre o sacre sin cuacres para la venta. Con un lago o caballos. Fincas de un acre o sacre sin cuacres para la venta. Fincas de un acre o sacre sin cuacres para la venta. Fincas de un acre o sacre sin cuacres para la venta. Fincas de un acre o sacre sin cuacres para la venta. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video